Claro que aceptamos los resultados. Son resultados adversos para la izquierda y para el FMLN. Es la peor derrota electoral del FMLN y su cúpula lo reconoce. Oscar Ortiz, acuerpado por diputados y otros miembros del partido, expresaron ante la prensa no solo la resignación de conseguir al menos tres escaños en la Asamblea Legislativa, sino también lo que significó perder las alcaldías que eran consideradas un bastión del partido de izquierda. Hemos sabido ganar, pero también hay que saber perder. El resultado adverso que hemos tenido como FMLN es, por supuesto, un golpe importante para la izquierda y para nuestro partido FMLN. Hoy el pueblo habló, los electores hablaron, definieron una ruta para los próximos tres años. Además sostuvo que están dispuestos a que dentro del Congreso se lleve a cabo un proceso de transición entre sus diputados y los nuevos parlamentarios. Nosotros, a partir de este resultado, el día de ahora y mañana, estamos convocando a nuestros equipos de trabajo, tanto en el ámbito municipal como legislativo, y por supuesto a todos nuestros equipos municipales, departamentales y nacionales, para trabajar la transición. Esa transición que vamos a hacer de manera ordenada, de manera responsable, de aquí hasta el último día de abril. Ortiz cerró diciendo que el FMLN se someterá a una reforma política, administrativa y funcional. Con imágenes de Ever Avalos, Inmar Batres, Noticiero Hecho.